Y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, me vuelvo loco, y me vuelvo loco. Tengo un ratón, en una caja de cartón, que me encontré pensando en ti, con agujeros, pa' que pueda respirar. Y es amor, lo que le doy de comer, porque el alpiste no le sienta bien, por las mañanas, se levanta antes que yo. Pega brincos en la almohada, y no quiere volverse a la caja, y me vuelve loco, y me vuelve loco. Se marchó, porque perdió al ajedrez, y aunque en la china le han tratado muy bien, por las mañanas, se encarama en mi balcón, y se hace pis en mi ventana, y no quiere volverse a la caja. Y me vuelve loco, y me vuelve loco, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, sin saber por qué, me noto una cosita que me sube por la tripa y que... Me vuelve loco, sin saber por qué, me vuelve loco, y a veces se me asoma la colita. Y hacer el tonto se me da muy bien, y no tengo otro vestido que ponerme, para volverme loco. Y hacemos una hoguera, para ver si te enteras de que hemos venido. Café con leche y cortito, y no puedo decirlo a la cara, y me vuelvo loco, y me saco la cartera, para ver si te enteras de que hemos pedido. Café con leche y cortito, y me quedo dormido en la barra, y me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, sin saber por qué, me noto una cosita que me sube por la tripa y que... Me vuelve loco, sin saber por qué, y a veces se me asoma la colita. Y hacer el tonto se nos da muy bien, y hacer el tonto se nos da muy bien, y no tengo otro vestido que ponerme, para volverme loco. Volverme loco, volverme loco, sin tener por qué, Y a veces se me asoma la colita, y me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y se me asoma la colita, y a veces se me alab六. En primer lugar me vuelvo loco. Gracias.